Pero vamos a detenernos en algunos porque hemos creado una categoría que es cosas con las que no se juega. Casi un poco más irrespetuosamente yo diría cosas con las que no se jode. Y entonces vamos a ver un informe que nos va a llevar a una conversación antes de que ustedes empiecen a disfrutar el próximo juego, una reflexión sobre este tema. ¡Cita! ¡Con esa cara de sandía te ando comiendo! Mira nada más, como quisiera hacer papel para envolver ese bombón, mamacita. ¡Que comen los pajaritos! ¡Se están cayendo los angelitos, chiquitita! Verónica, ¿por qué será que a los hombres no nos gusta que las mujeres sepan mucho? No le comprendo. Para entenderlo tendría que ser hombre. Y usted, aparte de ser mujer, es muy femenina. Gracias. No cambie nunca, Verónica. Si quieres ser grata al sexo opuesto, no cambie. No trate nunca de saber más que un hombre. Y si realmente sabe, resérvelo. No lo demuestre más. Nunca me duda que eres una estúpida. ¿Para conseguir lo que quieres? Nunca te atrevas a volver a hablarme así, ¿me entiendes? ¡Nunca! Te voy a dar una lección que en tu vida vas a olvidar. Patricio Venegas no es más tu paciente. ¿Te queda claro? Lo atendí desde su internación. No veo por qué no va a seguir otro profesional. ¿Querés saber por qué? ¿Por qué? Porque soy el director de la clínica y el dueño de la clínica y lo decidí. Punto. No te hagas el formal, doctor Ocampo, porque conozco muchos secretos tuyos. Mucha historia secreta de tu clínica y fuera de ella. ¿Ah, sí? ¿Y es que me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Patricio Venegas es mi presa. A ver si lo entendés. Y después resulta que el loco soy yo. Bueno, muy impresionante todo lo que acabamos de ver. Así como hablábamos de la emoción que nos provocaba, también el daño que puede generar un mensaje maldado. Y para eso tenemos una especialista. Claro, tenemos una invitada que aparte es la protagonista de la última escena que vimos con Romano recién. Con esto no se juega y con esto vamos a inaugurar esta sección de con eso no se juega. Con una actriz que a la vez es psicóloga y que a la vez trabaja por el género. Es una especialista en género y es Silvina Acosta. Así que bienvenida, Silvina, a esta nueva sección dentro de la OESA. ¡Ay, sí, feliz! ¡Feliz, gracias! De estar inaugurando este espacio me encanta. Este espacio como de interacción con la gente y de poder reflexionar sobre estos temas. Tan que yo me acordaba hoy de chiquita, desde que aprendí a usar la pelela. Sí. Yo veía a Rolando Rivas Taxista y estaba así enfrente del televisor y no me podían sacar de ahí. Digo, fue parte de nuestra vida todas las telenovenas para toda la gente. Entonces, a veces no nos damos cuenta cómo naturalizamos cantidad de cosas como estas con las que no se juega, con las que ya no queremos más. No. Pero que la gente que las veía, si las ve ahora, yo no sé si... ya no es lo mismo, ya no se puede de la misma manera. No creo que sea lo mismo. Si alguien a vos te dice, en esa época era así, ¿vos crees que eso se admitía y la televisión lo validaba? ¿O la televisión estaba reflejando algo de lo que ocurría en la sociedad? Porque estas cosas siguen pasando, estas cosas atroces que acabamos de ver siguen pasando. Claro. Todo lo que es violencia de género, toda esta violencia sigue pasando. Lo que estamos contando acá es que eso que veíamos antes en las novelas lo naturalizábamos. En cambio, ahora no se trata de prohibir y que no se vean escenas violentas, sino desde dónde se aborda, desde dónde se cuenta el cuento. Si uno está diciendo que, no, porque vos sos una estúpida y no tenés que ser inteligente y se aplaude eso y está, qué bueno, qué bueno, estamos dando un mensaje, se está comunicando algo que la gente ya no quiere más. Porque esas abuelas, esas madres, ya no quieren más eso. Estás en Sagay también y se trabaja con esto, se trabaja con los nuevos guiones, con las nuevas propuestas. No, desde Sagay con la... No desde Sagay, digo, pero que estás en contacto con mucha gente. Sí, no, y desde Sagay también hicimos todo un estudio que fue muy interesante porque a los actores y a las actrices nos dan personajes siempre que tienen que ver con esos roles estereotipados. O sea, por ejemplo, los hombres, en la encuesta que hicimos estadísticamente, cuentan que siempre le dan personaje de poderoso, de villano, de delincuente y la mujer siempre de cuidadora, de sexy, de enfermera, de madre, de la mejor amiga, siempre como un lugar más asistente y el otro más poderoso. La primera escena que vimos era muy fuerte cuando él le decía, nunca demuestres que sabes más que un hombre, ¿no? Exacto. Ah, esa es terrorífica. Y en la primera, en la de los piropos, la actriz inclusive está validando como si fuera un halago lo que le están diciendo, ¿no? Con qué me gustaría hacer papel para envolver ese bomboncito. Es decir, le dicen las cosas medias horrorosas. Y lo que se muestra es esto. Y ella lo dice como si fuera un halago. Yo tengo que ser así y me valida el piropo y la grosería para ser linda. Y bella cuando la belleza pasa por otro lado. Y ahí es donde nos van metiendo en la cabeza cómo tenemos que ser de bellas o de buenas o de enfermeras o de asistente. Y no ser una ejecutiva, tener otro tipo de roles en la vida. No, y trabajar con la no aceptación. Porque también pareciera que si sos de otra manera que ese estereotipo, no vas a ser aceptada. No solamente en el plano laboral, sino en el plano amoroso también. Claro. Entonces, culturalmente el mensaje es muy fuerte que se bajaba. Y que espero que hable en pasado ahora, ¿no? Que hablemos todos en pasado. Sigue pasando. Por eso también está muy bien que se planteen este tipo de espacios. Claro. Porque ahí es donde la gente también en su casa dice, no, yo esto así no lo quiero ver más. Bueno, esa invitación a la mujer a no quedarse callada cuando padece la violencia. Y la sigue padeciendo. Tiene que validarse en los medios, digamos, no solo en las ficciones, también en la televisión en general, en los medios en general, en la publicidad en general. Estamos invitando a que ya nadie más se quede callado, ni la mujer ni el hombre. Pero sobre todo las mujeres que se han visto tan sometidas por temor a no ser aceptadas, a no ser queridas, como decías vos recién, ¿no? A no ser valoradas como mujeres. ¿Cómo crees vos que la ficción puede influir sobre eso en este momento? Yo creo que influye muchísimo justamente en esa naturalización que vemos de antes. Antes también era, y bueno, vos también me pusiste así, me provocaste, mirá cómo me pones. Mirá, entonces cuando uno ve en las novelas esos actos violentos, se validan desde ese lugar. Ahora, si vos ves una escena violenta, pero que tiene su condena, porque en realidad, por ejemplo, en la escena que hice yo, donde mi jefe me está diciendo... ¿Cuál era tu papel y cuál era el papel de Romano? Él era el director de una clínica psiquiátrica, era mi jefe y yo era una psiquiatra. Hoy en día, eso, por ley, es un delito. No me puede venir a mí como empleada a dar un sopapo y no lo podemos mostrar en una novela como que es algo natural. Eso es lo que digo, no se puede naturalizar eso. En esta escena aparece como medio amostroso, aparece como abusivo, ¿no? Decía, a todos nos indignaría ver esto. No así... ¿Pero en ese momento fue así? No. Claro, no. No tenía ninguna condena. No, porque en esas novelas amorosas que también vimos varias cachetadas, es horroroso ver la mujer golpeada como un hecho natural propio de la pasión que conecta a la mujer. Claro. No es amor, no es pasión, no es eso. Y después pasaba que en esa época era el crimen pasional. Claro. No era un femicidio, no existía esa figura. Por eso hablamos tanto del discurso de época y no se condena ni es punitivo en el sentido de que qué mal lo que hacían. Sí, por supuesto, qué mal lo que hacían, pero también tiene que ver con el discurso de la época. Esas cosas han cambiado en el discurso y no así, obviamente, lamentablemente, en la realidad. Yo creo que esto es lo interesante de este programa, porque nos permite tener una visión de todo lo que hemos vivido, lo que hemos naturalizado y también hacia dónde vamos y todo lo que hemos aprendido y cambiado, por suerte. Sí, absolutamente. Yo celebro muchísimo que dentro de este programa tengamos este espacio, porque esto de ver la historia, por momentos es divertido, por momentos es emocionante. Ahora, si podemos parar la pelota un minuto y lo vamos a hacer los viernes en esta nueva sección, en donde de golpe, después de toda la semana, revisar cosas de nuestra historia y parar la pelota y decir, a ver, ¿cómo veníamos haciendo las cosas? ¿Qué mensajes estábamos transmitiendo? ¿Cuál era nuestra responsabilidad como comunicadores? Y vos lo ves desde dos lugares, porque además sos psicóloga, así que desde el punto de vista científico también tenés un relato de esto. Claro, y ahí es donde vemos desde justamente la psicología cómo con estos mensajes se reafirman esas conductas. Esto que estábamos hablando recién, que se validan, que se reafirman. Entonces, ese es el cambio que podemos hacer, nuestro granito de arena que podemos hacer desde los medios, cuando se comunica bien las cosas y no esa, como se llama, una violencia simbólica, porque digo, hay violencias que no son solamente el golpe. No, claro. Bueno, palabras de escena. Hay una desvalorización. La escena de no demuestras, si querés ser querida por un hombre, no demuestras que sos inteligente. Eso es tremenda. ¿Qué es eso? Exacto, totalmente. Silvina, un placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Un orgullo. Un orgullo este año para las mujeres, este año y esta época. Estamos viviendo una época histórica para las mujeres. Muchas gracias.